El partido gobernante de Japón perdió el domingo su mayoría en las elecciones legislativas por primera vez desde 2009, según proyecciones de la televisión pública NHK. Estas primeras proyecciones, basadas en sondeos a pie de urna, significan un duro revés para el nuevo primer ministro Shigeru Ishiba y su agrupación, el Partido Liberal Democrático, PLD. Era consciente de que la situación era muy grave y particularmente desde la mitad de la campaña sentí que era una lucha muy dura. Ishiba, exministro de Defensa de 67 años, asumió el cargo y convocó elecciones anticipadas a principios de mes después de ser elegido nuevo líder del PLD. Las estimaciones no dejaron claro si la coalición formada por el PLD y su socio Comeíto, centro-derecha, pudo conservar la mayoría absoluta, de 233 escaños sobre un total de 465. El Partido Democrático Constitucional, principal fuerza de la oposición en el Parlamento, incrementó significativamente su número de escaños, según la cadena NHK, hasta 191, según una proyección inicial. Nuestro principal objetivo en estas elecciones generales era forzar a la coalición gobernante a perder su mayoría. En ese sentido, conseguimos el objetivo. Fue un gran logro. De confirmarse, este resultado sería prácticamente inédito en la historia del PLD, que logró mantenerse en el poder durante la casi totalidad de sus 69 años de existencia.